El nuevo trailer salió hace ya dos semanas o un poco más, no sé muy bien, y nunca di mi opinión. Así que este video será una mezcla entre análisis y opinión. Supongo que cuando pienso en qué diferencia tiene mi canal del resto de crítica o algo parecido, es el hecho de que no me considero un crítico y no pretendo serlo. Solo una persona que llama las películas, videojuegos, anime, cómics y sobre todo películas. Por lo tanto, el 99% de los videos que hago son más desde la perspectiva de una persona que las ve y las disfruta, no como el crítico pedante que cree que la opinión de los demás es basura. Con ello dicho, el trailer me dejó un poco preocupado. No digo que sea malo, solo que no trato de verlo con ojos de hype, o solo por el momento que dura ese trailer. Verán, el primer trailer no mostraba mucho, así que era difícil imaginar cómo sería realmente. El segundo fue mejor, pero igual generé dudas. Y el tercero, las potenció. Mi duda es la siguiente. La sensación de lugar. La pantalla verde y el CGI es algo casi imprescindible en una película de superhéroes. No me quejo de ello. Me quejo de que a estas alturas, faltando pocos meses para el estreno de la película, al menos para mí, todo se vea un tanto falso. Como el final de La Mujer Maravilla. Tomando por ejemplo esta escena del trailer, si la vieran así nada más, ¿creerían que es un lugar real? Aunque no lo crean, estas cosas sacan al espectador de la inmersión que crea la película. O esto también ocurre en la escena del final del trailer. De verdad, siendo totalmente sinceros, ¿creen que esa es una terraza real en Ciudad Gótica? Es una película de superhéroes, no se debe tomar en serio. Sí, y tienen razón. Pero si ese edificio no se siente real, ¿por qué debería preocuparme por qué las personas que viven adentro estén a punto de ser destruidas por Steppenwolf? Algo parecido a lo que ocurre en Man of Steel con la pelea del final. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si estos edificios no se sienten reales, es porque todo acabará probablemente con una batalla tipo Dragon Ball. Y si ahí los personajes se ven como esos edificios, tendremos otro final con una pelea terrible. Por otro lado, espero que hayan escenas en otros lugares, además de esa torre de concreto y el túnel que han mostrado en todos los adelantos. No quiero que sea otro Suiza de escuadra en el que los únicos lugares serán la prisión, la ciudad y ya. Ya que en El Hombre de Acero vemos Metrópolis, parte de ella, y en Batman en Zombie Superman vemos Gótica y Metrópolis. En Wonder Woman vemos el mundo en la segunda guerra mundial. Son cambios de escenarios y lo que espero es que mezclen todo esto, ya que es la unión de todos estos personajes. Y veamos algo diferente a un montón de edificios grisáceos y bastantes comunes. A pesar de ello, estoy emocionado por ver esta nueva versión de Flash, más nervioso, más excéntrico. La versión seria de Cyborg, diferente a lo que hemos visto en los Teen Titans, y la versión rompepiernas de Aquaman, que todos sabemos de que va a ser de lo mejor de la película. Estoy emocionado por la parte en la que Batman está viendo el holograma, y ese holograma está algo femenino, como si fuera Supergirl. Ya han habido comparaciones en los que la bota que utiliza normalmente Superman no encaja con la que se muestra en el holograma. El cielo rojo como si fuese Apocalypse, y en la escena de Alfred, creo que sería Superman. Si fuese Linterna Verde, ¿acaso ya conocían a Hal Jordan? Porque recuerden que Alfred dice que él dijo que vendrías. A no ser que Batman lo hubiese contactado antes, pero recuerden que él no confía en alguien de una vez. Hay algo que no cuadra realmente, por lo tanto me inclino más, hacia Superman o Superchica. ¿También notaron la referencia a Linterna Verde y al pingüino? Si, todos ya la notaron, para que me preocupo. ¿Estoy emocionado? En general, no tanto. No pienso en que vaya a ser buena o mala. Pienso que puede ser un acierto. O un desastre total. O tal vez sea un OK. No hay nada escrito y será esperar para que se estrene. No siento apego por el mundo que DC ha estado creando y creía que Wonder Woman redimiría el DC Extended Universe. Pero recordemos que quien dirigió Wonder Woman es diferente a quien dirige Justice League o el resto de películas que salgan después. Esperemos que el trailer en realidad solo muestre unas pequeñas partes de la película. Y el resto sea una sorpresa que recibamos con una sonrisa en el cine.